¿Qué tal, parcero? Me encuentro aquí en Uma, en el municipio de Zarzal. Esta es toda la carrera 10, número 637. Y les voy a mostrar esta motocicleta que ustedes están esperando, la famosísima Dominar 250. Entonces vamos a ver unas tomas épicas de esta motocicleta y vamos a hablar del precio y vamos a comentar cositas de la moto. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, parcero, esta es la nueva Dominar 250, la más esperada aquí en Colombia, ¿no? Muchos estamos esperando esta motocicleta desde hace mucho tiempo. Prácticamente esta es la hija de la Dominar 400. Es casi el mismo, la misma moto, digámoslo así, el mismo coco. Pero, pues, la diferencia es que esta motocicleta ya viene cilindrada 248. O sea, esto ya lo pueden ver, la cilindrada es 248 centímetros cúbicos. Entonces, es una motocicleta ya con normatividad Euro 3, que es ya lo que se está exigiendo aquí en Colombia. Y, pues, vamos a hablar un poco de sus cositas que tiene, como les vengo diciendo, la parte del exhausto. Sí es prácticamente lo mismo. Lo que yo veo es un cambio en la parte del catalizador. Pues, acá se le ve el espacio. Ahí se alcanza a ver, no sé si ven el exhausto. Y en la parte delantera, acá la parte de la quilla, ya está tapando, pues, lo nuevo, lo que hicieron, el cambio nuevo, pues, en ella. El resto, pues, es un motor de 248 centímetros cúbicos. Esa motocicleta nos va a dar una potencia máxima de 26,6 caballos de fuerza a 8500 revoluciones y un torque máximo de 23.5 Nm a 6500 revoluciones. Me parece que es muy buen torque y muy buena potencia máxima. Esta es la número 60 de 100, edición especial. Hay 100 que están lanzando, pues, acá en Colombia. Todas vienen de este mismo color. Esta es la número 60 que está aquí en zarzal. La parte de los tableros es prácticamente lo mismo. Aquí, pues, desafortunadamente no tenemos, pues, conectada la batería para mostrarles a ustedes. Pero acá van a tener su pantalla y en esa otra, la segunda pantalla, para que ustedes lo tengan en cuenta. Los espejos, es lo mismo de la otra motocicleta. La farola es totalmente LED. Para que ustedes lo tengan en cuenta, esta farola es totalmente LED. Y da una iluminación muy buena. Y, pues, algo a resaltar de esta motocicleta, son sus barras invertidas y en ese color aluminio se ve muy bacano. Y con ese color que ella trae, se ve muy bien. Cuenta, pues, con frenos ABS de doble canal, tanto adelante como atrás. Eso significa que es de doble canal. Para que lo tengan en cuenta, su dimensión del disco es de 300 milímetros, una mordaza bien grande, marca Viber. Esto nos va a dar muy buen frenado, además de tener, pues, ya frenos ABS que va a dar mucha seguridad. En cuanto a los cambios, ya saben, son seis cambios, o seis marchas, como ustedes lo quieran decir. Uno hacia abajo y el resto hacia arriba. La pata viene totalmente, pues, como en aluminio. Es una aliación bien fina, pues, que están haciendo. Los posapies es prácticamente lo mismo de la otra motocicleta. Ahí lo pueden ver. El arrastre, la Catalina, se ve bien grandota. Y en esta motocicleta cambia, es en los rines, las llantas. ¿Sí? La llanta, la llanta trasera, es marca Eurogrid. Y las medidas son 130-70, rin 17. La parte trasera cuenta con un disco de 230 milímetros, como les vengo contando. Ya cuenta con frenos ABS en la parte de atrás. Una mordaza de un solo pistón. Y, pues, su emblemático exhausto de doble salida. Esto nos va a dar un sonido muy bacano. La parte trasera también me gustó esa parte, ese cambio. El color del monoamortiguador viene como gris o color aluminio. Entonces, contrasta muy bien. Ya le quitan como el color rojo a eso. Entonces, sí, ahí sí es un punto a favor. Porque rojo sí hubiera chillado un poquito. Y, como tal, la motocicleta muy bien. Lo que yo sí recomiendo en esta moto, es, si usted va a ser el propietario, cambiar esa defensa. Porque esta motocicleta pesa 180 kilos. Es bien pesadita. Eso sí les cuento que es bien pesadita. Esa motocicleta es la nueva Dominar 250. Una motocicleta que va a pegar durísimo acá en Colombia. Esta motocicleta, posiblemente, en unos añitos, va a ser el reemplazo de esta. Ahí la pueden ver. Hay muchos que me han preguntado por motos carburadas. Por ahora, no sé decirles si van a llegar. Lo único que sé es que están estas motos acá. Y ya, señores. La parte de los slider. Los slider son los mismos que trae esta motocicleta. Esta los trae la misma Culsar NS200 SI. Entonces, eso para que ustedes lo tengan en cuenta. Motocicleta refrigerada por líquido. Ahí lo pueden ver. Este es el depósito de líquido. Como ya todos saben, como es una moto nueva, esto, pues, hay que tenerlo en el máximo, ¿no? Es para que eso lo tengan ustedes muy en cuenta. Les voy a dar el precio de esta motocicleta. Normalmente, el precio por ahora es de $11.690.000 pesos sin documentos, ¿sí? Ya lista para salir a la calle, digámoslo así. Con todo incluido, el precio es de $12.640.000 pesos, ¿sí? Con tecnomecánica, seguro, matrícula. Todo eso son los documentos de la motocicleta, acá en Colombia. Entonces, para que ustedes lo tengan en cuenta, el precio sin documentos es de $11.690.000 pesos. Con documentos, le queda en $12.640.000. Entonces, parceros, espero que les haya gustado este video. Es la nueva Dominar 250 que tenemos acá en Zarzal, en el almacén del Grupo UMA. Por el momento, hay dos disponibles para que ustedes se acerquen. Esto es Carrera 10, número 637, en el municipio de Zarzal. Entonces, los dejo pues con esta última toma de esta motocicleta para que ustedes se antojen y vengan a comprársela, pero a la segura porque esta motocicleta es muy pedida y muy escasa. Aprovechen que llegaron dos, por aquí les dejo el número pues de la asesora comercial para que ustedes llamen, coticen y si van a quedar con esa motocicleta, háganle una que esa moto va a pegar durísimo. Es una moto muy cómoda para viajar. Eso es lo único que les puedo decir por el momento. Un abrazo, señores. Espero les haya gustado este video. No olviden compartirlo. Y suscribirse a nuestro canal. Y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en un próximo video.